Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es jueves 29 de junio del 2023. Ya estamos listos para la fragancia del día. Hoy voy a estar utilizando Match Point de la Casa de Lacoste. Un perfume que ha pasado desapercibido, sin embargo es un gran perfume, sobre todo ahorita para los calores. Aparte de todo, el color como que lo delata un poquito, es un perfume verde. Y te has de preguntar, ¿qué es un perfume verde? Bueno, le llamamos un perfume verde a aquellos perfumes que están compuestos principalmente por hierbas. Es un perfume herbal, fresco, delicioso. Vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. Es como si olieras un pastito, un pastito verde, delicioso. Pero aquí lo que tenemos no es pasto. Tenemos albahaca, tenemos toronja en la salida. Es una salida herbal, ligeramente cítrica, con este punto de toronja, delicioso. También tenemos algo de pimienta, picocito, tenemos un corazón de geranio. Y tenemos una base muy interesante. Tenemos mucho vetiver, madera de cachemira, tenemos cedro, tenemos almizcle. Un perfume sensacional. Muy masculino, muy fresco, muy limpio. Este tipo de fragancias verdes nos hacen sentir siempre como recién salidos de la regadera. Para mí es importante que tú conozcas este tipo de perfumes. Porque muchas veces estamos acostumbrados únicamente a aquellos cítricos, acuáticos. Pero estos perfumes verdes tienen una frescura diferente, muy atractiva, muy sexy. Y este perfume no es la excepción. ¿Cómo andamos en duración? Es un perfume que te entrega una duración muy buena. Hablamos de unas 6-7 horas. Para hacer un eau de toilette fresco no está nada mal. El cumplidos no te van a faltar. El aroma de esto es delicioso. Sobre todo esas notas verdes a mí me encantan. Este tipo de perfumes también tienen la ventaja de que no es el aroma típico de una fragancia. Entonces vas a oler diferente a todos los demás. Tiene un puntito dulce muy, muy, muy ligero de haba tonka. Pero es un puntito nada más. Si nos damos una escala donde el 10 es muy dulce y 0 es 0 dulce. Estamos hablando como de un 1 o un 2. O sea, es un dulzor muy bajito. Ideal para el calor. Eso sí, es una fragancia informal. Te la recomiendo como fragancia para el día a día donde hace mucho calor. Incluso podría ser versátil en cualquier tiempo. Pero bueno, si es otoño, invierno, donde hace frío. Te la recomendaría como un perfume diurno. Ya para las tardes, para las noches. Entonces ya se busca algo más especiado, algo más abrigador. Pero esto te puede ayudar en las mañanas. Primavera y verano ideal para todo el día. Perfume delicioso de la Casa de la Coste. Déjame por favor en los comentarios si tú ya conoces este perfume. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Siempre es bien importante para todos nosotros tener más opciones. Híjoles, ¿qué está? Este aroma verde cítrico con un puntito dulce está delicioso, delicioso. Esa fue mi fragancia del día. No olvides dejarnos en los comentarios tus opiniones de este perfume. Nos vemos mañana para una fragancia más. Mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos. Y música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!